Noticiero al pedo 3 con la conducción de Evelyn, Dennis y Michelle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Noticiero al pedo 3 con Dennis. ¡No! 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 ¡No quiero grabar! ¡No quiero grabar la mierda! ¡Noticiero al Pero 3! Con la conducción de Evelyn, Denise y Michelle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Noticiero al Pero 3 con Denise. Evelyn, tenemos una noticia de último momento. Te pasamos a Michelle para que te dé más de las noticias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta noticia es de último momento. Estos dos jóvenes están peleando por un caramelo menta grisal. ¡Joder, puta! ¡Supongo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, déjalo aquí. Acá tenemos un testigo. Señor, ¿qué le parece este espectáculo? Para mí, yo te lo digo desde el profundo del alma. ¡Este! Esto, lo que estamos viendo acá, es una que veré en la mierda. ¡No se puede! Estaba peleando por un caramelo menta grisal que está muy mal. No, es un caramelo nomás. No te lo digo en todo. Esta fue buena. Esta fue toda. Quiero al pedo 3, con la condición de Evelyn, Dennis y Michelle. ¡Wow, Dios! ¡Qué mal que está nos da, Suseba! La verdad es que está para el rebeño culo. Bueno, menos mal que nos devolvieron el desembrado. Por eso estoy muy feliz. ¡Aplausos por el desembrado! ¡Eee! ¡Cuántas veces ya! ¡Ay, bueno! ¡Sí, bueno! ¡No puedo devolver! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, dice sí. Eh, bueno. ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, a ver, dice, cállate, Olga. Eh, bueno, no vamos yendo. ¡Evelyn! ¡Testigo! ¡Gaby! ¡Como Dennis o la despeinada, Jessica! ¡Los caramelos, Agustín y Jorjito! ¡Los caramelos, rico, robo! ¡Qué quiero, no, por qué! ¡No quiero, alquero! ¡Qué!